Quiero que sepas que la brisa del verano solo me trae recuerdos de ti Esmeralda Esmeralda, yeah Para todas las mujeres bellas alrededor del mundo Y pienso en su piel con el ritmo Sus ojos son de ángel bendito Su boca se guía el agua Que sacia la sed de mi llama Oye no puedo negar que su cuerpo me seduce Me sirve un trago mientras poco a poco me le acerco Le guiño un ojo pero ella se la luce Volteándome la cara pero sabe que soy jerco No dejaré que tan solo por un desaire Se vaya en la primera ronda de este baile Recuerda que me sabe el roce de tu piel morena Acordado en la arena esperando la luna llena Mientras el sol quema Y ondea tu falda Imitando la sola y acariciando tu espalda Esmeralda Entre todas la más codiciada fría pero tropical como una piña colada Cuando estoy con ella no hay lugar para amar nada Y cuando ella está conmigo no piensa en Gucci ni Prada She's moving like a poera brasileiro Mientras pienso en ella y me frío de janeiro Y pienso en su piel con el ritmo Sus ojos son de ángel bendito Su boca se guía el agua Que sacia la sed de mi llama Roda por tus pines estremeceres como perderme en el Tú eres la perla más preciosa que jamás encontré Manatea tropical que conquiste Y hoy Las cenizas de ayer yo quisiera revivir Esmeralda Perderme contigo en el mar y navegar Con tu boca yo quiero besar Así que ven conmigo ya pa' acá Esmeralda Tendré que esperar Y pienso en su piel con el ritmo Sus ojos son de ángel bendito Su boca se guía el agua Y sacia la sed de mi llama Dime cuáles son los requisitos De vivir los viejos tiempos y sabes que por ti me derrito Corta el sombrero me lo quito Mira que tu caminar sexual me tiene loquito Dime cuáles son los requisitos De vivir los viejos tiempos y sabes que por ti me derrito Corta el sombrero me lo quito Mira que tu caminar sexual me tiene loquito Esmeralda Esmeralda Blackout